Entre querés, en familia. Nos vamos hacia el distrito municipal de Sabaneta de Yásica, en donde tres haitianos perdieron la vida en un accidente de tránsito. Desde tempranas horas de la mañana comenzaron a circular estas imágenes en redes sociales. Los policiales supuestamente fueron impactados por una patana, al parecer continuó y nos informan que fue detenida y fue llevada al destacamento de Sosuba. Los oxizos residían en el mismo pueblo de Sabaneta de Yásica. Fue a múltiples. Dios mío, Padre de la gloria. Me dijeron que hay tres, ya que se murió aquí en Chandala, entonces yo cogí un motocincho y vengo a Pérez. Cuando llegué ahí, me dijeron que se decí cómplica. Hay que acudir a otra gente aquí, que puede decir que yo mismo me dice que se decí. ¿Cuántos eran, doctor? Trece. ¿Los nombres de ellos? El bravo. Y un bravo. ¿Se trasladaban en el motocincho? Sí. ¿Y cuando tú llegaste al lugar de los hechos, qué investigaste? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo fue que se hicieron entonces? No, todavía aquí no me hicieron nada más. Cuando llegué con una gel azul, con una gel azul, con una gel azul, con una gel azul, con una gel azul. ¿Cómo te decí que se me da? No sé, la gel azul. ¿Cómo te decí? ¿Cómo te decí? La sangre. El balón se llama Seguo por aquí. Y la gente se llama Silvina. Silvina Alhaza. Silvina Alhaza. La madre, porque la tu hembra es madre. La madre se llama Silvina. O sea, que había una hija y una madre y otro... Sí, y el otro es primero, güey. Y el balón es el primo de él. O sea, tú vas investigando cómo fue que venías con la vida y él. Sí, y cuando investigaron cómo se hicieron, yo vimos donde se le hicieron hoy. Y yo creo que fue una madre de Silvina. Ok, ¿dónde se trabajaban ellos? En el espacio de... La que vive 40 años. En el espacio de... La que vive 40 años. La que vive 40 años. Y el... Y el... Y la que vive... Este hecho ocurrió en Cantalarrana, Sabaneta de Yásica, en el distrito municipal de Sabaneta de Yásica. Estos nacionales haitianos se trasladaban del sector de Islabón hacia Sabaneta. Lamentablemente, tres perdieron la vida. 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 Lamentablemente, tres perdieron los 뭐�arme. Lamentablemente, tres perdieron los tiempos que vivieron. Lamentablemente, tres perdieron lasaryazas, en todas las caras, en esta rentable land. Todo, era un 2024 transparente adiós.